En la tradicional cabalgata conmemorativa del 62 aniversario de Miguel Alemán, realizada este pasado sábado 13 de octubre, encabezada por el presidente municipal, licenciado Ramón Rodríguez Garza, y su esposa Vanessa Valdés de Rodríguez, participaron alrededor de 100 jinetes que atravesaron la ciudad. Este evento inició a las 8 de la mañana con un desayuno ofrecido a los jinetes en la Asociación Ganadera Local. Alrededor de las 9.30 iniciaron su recorrido rumbo a la explanada de la presidencia municipal. En la cabalgata participó también Asli Dayana I y las integrantes de su corte real. Al llegar a la explanada de la presidencia municipal, los cabalgantes partieron rumbo a la hacienda Las Bugambilias, donde se realizaron carreras de caballos y la exhibición de ganado.